Ya estamos al límite de la fama y llega el momento de presentarles a una mujer que por años, por años interpretó al personaje de la abuela firme, firme pero amorosa. Sin embargo, detrás de su historia se esconden secretos y algunos mitos que Héctor Vargas, como siempre, nos revela cuando ellos llegan al límite de la fama. ¿De quién vamos a hablar en esta ocasión, Héctor Vargas? ¿Cómo estás, Mau? Muy bien. Bien, buenos días. Vamos a hablar. Emocionado. Gracias, Mau, gracias. Vamos a hablar de Sara García, Mau. No podemos hablar del cine nacional sin esta gran representante que es Sara García, una leyenda que, como bien dijiste, que marcó época en más de 100 películas, Mau. ¿Quieres ver un poquito de los inicios de esta gran actriz? Por favor, vamos a arrancarnos. Mira, qué guapa. ¿No tienen más? Nada más esas tenemos, porque si las apretamos más, no se dan bien. Sara García Hidalgo nació un 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz. Hija de los españoles Isidoro García y Felipa Hidalgo, Sara estuvo muy sobreprotegida ya que anteriormente sus padres habían perdido 10 hijos. Por cuestiones de trabajo, la familia se traslada a Monterrey y su padre crea una fábrica de papel maché. Justo cuando todo empezaba a avanzar por buen camino, don Isidoro enfrenta el susto de su vida cuando se entera que el río Santa Catarina se había desbordado y que su pequeña hija de 5 años podría haber fallecido, al igual que los otros 10 hijos que había perdido antes. Afortunadamente, todo fue un susto, pero nadie se imaginó que poco tiempo después, el padre de Sara caería de un andamio, terminando con un derrame cerebral. La noticia fue una bomba para Sara y su mamá que acabó con su tranquilidad, por lo que deciden deshacerse del negocio familiar e internar a don Isidoro en una clínica de beneficencia española a esperar el trágico final. ¡Ja! Con carnalza escándalo en la cantina, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿A mi inocente? Tú y nosotros, chacales. Ya en la Ciudad de México, su madre, Doña Felipa, consigue trabajo como ama de llaves en una lujosa residencia y manda a Sara García al Colegio de las Vizcaínas a estudiar arduamente. El haber perdido a su padre a los 5 años fue una huella que nunca se pudo quitar y que empeoró al poco tiempo después cuando murió su madre. Según el periodista Alberto Barranco Sara, se enfermó de tifoidea en la escuela. Tras confirmarse la enfermedad, las autoridades escolares decidieron mandarla a su casa y sin imaginarlo contagió a su madre de este mal que terminó por matarla cuando García tenía 10 años de edad. Así estamos empezando esta historia. Imagínate, Mau. Imagínate nada más. Ese es el arranque, como bien dices tú. No. ¿Qué cosa? Pero qué terrible. Después de haber salido justamente del problema con su padre, sale enferma y ella contagia a su madre. Sí. Cinco años después va a la escuela, se contagia de tifoidea, los 10 años. Exactamente. La regresan a su casa y contagia a su madre. Ay, quiero saber más, por favor. Vámonos, Mau. Te cuento que triste, sola, con el alma ahora sí que destruida, Sara se inscribe a clases de dibujo, se vuelve una profesional, se convierte en maestra y un señor muy reconocido, dueño de unas tiendas departamentales, la contrata para que dé clases a su hijo. Por ahí se encuentra un famoso director de cine llamado Joaquín Cos que le dice, ¿por qué no enseñas? ¿Por qué no te dedicas a hacer actriz? Ella lo piensa, lo piensa, lo piensa y dice, bueno, va que va. Pero nunca se imaginó que sería una gran estrella del cine nacional que todavía seguimos recordando. Mau, ¿quieres ver Los Inicios como actriz? Seguro. Vamos a verlo, por favor. Los primeros trabajos en el cine de Sara fueron como extra. Más tarde le llegaron oportunidades en teatro que no pudo despreciar. En una ocasión menospreciaron su talento como actriz y le dijeron que solo quedaba un papel, el de una ancianita, que si lo quería, debería demostrar de qué estaba hecha. Sin pensarlo, Sara se quitó todos los dientes, se puso una peluca blanca y según algunos reportes se fracturó una rodilla para poder cojear y utilizar bastón. Al día siguiente llegó al teatro completamente caracterizada como una mujer de 80 años. Nadie la reconoció y enseguida obtuvo el papel. Ahí nació la simpática abuelita del cine mexicano que nos robó lágrimas, suspiros y risas. Cualquier cosa. A una Luis. A una Luis. A una el deseo de tus padres. A una mis padres. A los 23 años, Sara García contó en nubias con Fernando Ibáñez. La pareja pasó alrededor de dos años en una gira por toda la República y en 1920 llega al mundo su hija Fernanda. Cuando Sara creía que tenía la vida perfecta llena de trabajo, un marido que la quería y una pequeña que vino a reforzar su amor, la actriz recibe un fuerte golpe que no esperaba. Durante un tour, García recibe la llamada de una empresaria diciéndole que no le podía pagar, que la invitaba a su cuarto de hotel para llegar a un acuerdo. Cuando Sara se traslada a este lugar y empieza a platicar con la mujer que la contrató, fija su mirada en la cama de la habitación e inmediatamente se quedó helada. Su mirada quedó clavada en una camisa que yacía en la cama y que inmediatamente reconoció. Era de su marido. En un instante Sara se recuperó y dijo a aquella mujer, podrás quitarme a mi esposo, pero mi dinero no. A mí me pagas lo que me debes y punto. ¿Qué tal, Mau, que va a una cita y se encuentra a la camisa del esposo en otra cama? Muy fuerte, ¿verdad? Provocado por la otra persona, me imagino. O sea, todo planeado para que ella lo descubriera. Para hacerla sentir mal y fregarla, ¿no? Ay, Dios. Pero bueno, Mau, seguimos, ¿eh? Tras esta cubetada... Seguimos, Mau. Tras esta cubetada de agua fría, Sara decidió enfocarse en su carrera en cine y en trato y también en los pocos proyectos que hizo en televisión y en su pequeña hija Fernanda. Después, su marido fue a pedirle una oportunidad tres años después y ella lo recibió con los brazos abiertos, lo cuidó hasta que falleció. Vamos a ver esta última parte, Mau. También está llena de tragedias, ¿eh? Así que prepárate, por favor. Vamos, por favor. Allá en el trópico fue la primer película en donde Sara García interpretó a una viejita. Con solo 45 años de edad, la actriz se deshizo de nueva cuenta de su dentadura para darle más realismo al personaje, solo que esta vez se rapó completamente para que la peluca moldara perfecto a su cabeza. Cuando los hijos se van, allá en el rancho grande, los tres García, ahí está el detalle. Las señoritas Vivanco y Mecánica Nacional son tan solo algunos proyectos con los que la actriz conquistó al público mexicano. Con Pedro Infante creó una mancuerna perfecta que traspasó la pantalla grande. Incluso cuentan que siempre ubicaba al ídolo de Guamuchil cuando se le subía la fama a la cabeza. Con Fernando Soler, Joaquín Pardavé, Cantinflas y Jorge Negrete, realizó grandes escenas que dejaron marcadas la historia de la época de oro del cine nacional. Si a ti te recomendó la señora Peña, con razón su marido está enfermo del estómago. ¡Longina! Sigue batiendo. Por más que lo deseaba, las tragedias no desaparecían en la vida de Sara García. La actriz puso el grito en el cielo cuando se enteró que Jorge Negrete había empezado una relación con su hija Fernanda. Sin embargo, el infortunio tocó de nueva cuenta a su puerta con la muerte de esta. Su única hija falleció a los 20 años de edad de tifoidea, misma enfermedad que acabó con la vida de su madre unos años atrás. A raíz de este suceso, Sara no fue la misma. Su dolor se convirtió en su motivación para hacer aquellas escenas dramáticas con las que cautivó al público. El 21 de noviembre de 1980 muere la abuelita del Cine Nacional luego de sufrir dos infartos en el hospital tras una neumonía y fractura de cadera a los 85 años. Triste final, ¿no, Mau? No, 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 no. Triste final. ¿Cuántas cosas no hay detrás de estas grandes estrellas del cine, de la televisión, del espectáculo que no conocemos y que finalmente se convierte en el reflejo de todo este sentimiento que quieren expresar de alguna manera y queda plasmado en el celuloide, en las cámaras o en una grabación? Ese dolor que tienen adentro lo sacan cuando están actuando para hacer las escenas más reales, pero la gente no sabe que el dolor que sienten es real. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión, Héctor Vargas! Exactamente. Cuento que recientemente el flaco Ibañez por ahí hizo unas declaraciones que Sara García tenía una pareja, una novia, porque por eso siempre decía voy a echarme un rosario porque su pareja se llamaba Rosario. Ok. Y actualmente las nuevas generaciones y también nosotros la conocemos porque es imagen de un famoso chocolate, ¿te acuerdas? Es el que se hace así con el molinillo. Claro, totalmente. Claro que sí, Mau. ¿Cómo es? ¡Qué imagen tan impresionante y qué historia más! Todavía siempre dicen que la realidad supera a la ficción y por mucho. Y aquí fue por mucho, ¿verdad? Por mucho, Héctor Vargas. Gracias. Gracias a ti, Mau. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.